Gracias por ver el video. Muy grato por estar aquí con vosotros y yo creo que es muy interesante tener también aquí en la mesa alguien que habla de parte diferente de Europa, vamos a decir Europa, que tiene esa experiencia que nosotros tuvimos durante muchos años. Primero yo voy a empezar con una pregunta, primero quería saber cuándo de vosotros estuvieron algunos países, vamos a decir República Checa, Eslovakia, Polonia, Hungría. Ok, es bueno, yo creo, es muy interesante porque cuando yo estuve en Estocolmo como un diplomático y estaba también haciendo esos coloquios con los estudiantes de universidades suedas y preguntaba esa pregunta, la verdad en la sala que fue también así plena, llena como esa, los romanos eran pocos solamente, pero es verdad que era solamente 15 años después de los años 89 cuando nosotros se afastamos del sistema de comunismo. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre de qué nosotros somos aquí, ahí en la convite fue, yo estoy aquí también, aquí representar un grupo vicegrado que yo no quiero hacer, pero quiero esclarecer para vosotros que vicegrado es el grupo de vicegrado. Después yo voy a hablar un poquito, después yo voy a hablar un poquito sobre la integración europea de punto de vista de Europa central y la última es como nosotros checos, vamos a ver la Europa y el futuro de Europa y como nos queremos que Europa sea. Bueno, vicegrado es un concepto histórico, no es un concepto nuevo, fue la historia del siglo XV cuando nosotros tuvimos reinados en toda la Europa central y nosotros unimos contra el peligro del imperio otomano. Solo por eso después acabó esa historia de vicegrado y cuando nosotros hicimos en la República Checa la revolución de Tercipelo en el 17 de noviembre de 89, claramente tuvimos una oportunidad. ¿Cuál oportunidad la oportunidad? ¿Cuál oportunidad la rueda era? Era vamos a volver a Europa y claramente no podemos hacer eso solamente nosotros, necesitamos aliados para eso y por eso los presidentes de tres países, Checoslovaquia, de aquel tiempo, de Hungría y Polonia se reunieron en Visegrad, que es una ciudad que es una ciudad en Hungría, que existe, que es real, no virtual, como grupo de Visegrad es un poquito virtual, pero Visegrad es una ciudad y ellos ahí hicieron un acuerdo, bueno, nosotros vamos a nos reunir, vamos a pensar y como nosotros podemos nos ayudar para ser parte de Europa. Para ser parte de Europa en aquel tiempo 91, eso significó que nosotros vamos a ser miembros de la Unión Europea y la otra que vamos a participar en la Alianza de Seguridad que es OTAN. Bueno, muchos años pasaron, 98, este año 99, este año vamos a celebrar 20 años cuando los tres países de República Checa, Hungría y Polonia se hacen ahora parte de OTAN y el primer maio de 2004 cuando la República Checa, Hungría y Polonia y también los otros siete países de Europa Central y Mediterráneo se hacen parte de la Unión Europea. Yo creo que con esto la Alianza de Visegrad que no tiene ninguna estructura formal, tiene solamente un fondo, fondo de Visegrad, donde hay cada país, cada país de Europa Central contribuye con 10 millones de euros, solo tenemos 40 millones de euros, no tenemos un secretario oficial, no tenemos un parlamento, no tenemos, es una alianza o agrupamiento de los países, cuatro países ahora que tienen intereses en algunas dos áreas y claramente esos intereses pueden ser diferentes, pero también pueden ser los mismos. Y algunas veces nosotros tenemos una idea que es más importante para nosotros y podemos encontrar un apoyo, vamos a decir, un balance donde nosotros podemos nos ayudar, pero también podemos encontrar las políticas donde nosotros no tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, la República Checa es un país totalmente industrializado y claramente que depende mucho del comercio libre. Por ejemplo, Polonia es un país más agricultor que no tiene mucha industria y claramente para ella, para Polonia, es más importante ser un mercado agrario o desarrollar las políticas agrario o desarrollar las políticas agriculturas que son más importantes que para nosotros y ellos no tienen ese apoyo para el comercio libre. Por eso hay esas diferencias basadas en la economía y en la historia. Entonces, nosotros estamos juntos, pero también estamos juntos, yo sé que aquí en España y en Europa, vamos a decir, en el oeste, el grupo vicegrado es conocido hoy en día por la situación de migración. Es claro que durante ese tiempo, en 2015, los cuatro países entraron en una política misma y la verdad no querían ser tanto liberales para una migración ilegal y claramente eso era un asunto donde nosotros podríamos ser vistos con un grupo que tiene alguna política diferente del resto de Europa. Hoy en día, somos con 2019, yo creo que las ideas que en 2015 tuvieron, eran parte de nuestro pensamiento, es un mainstream en Europa. Solo por eso, y no quiero decir que es un populismo, es lo que nosotros todos percebemos o pensamos que, bueno, migración va a existir, es claro, pero es claro que tenemos, como nosotros europeos, tenemos que tener un control y tenemos que tener la seguridad para nosotros ciudadanos. Por eso, por eso, yo creo que algunas percepciones son más afastadas. Bueno, tenemos más un asunto que Florentino ha mencionado, es el asunto de democracia y liberal. Es claro que hoy en día tenemos en la Unión Europea dos procesos contra Polonia. Ese es el artículo 7 del tratado de Lisboa, donde Polonia, en el punto de vista de la Comisión Europea, no compartía todos los instrumentos de democracia que son establecidos y hay un proceso. Pero ese proceso ha sido debatido casi 18 meses y yo veo que no tenemos ninguna posibilidad como salir de una calle sin saída. Yo creo que antes de empezar un nuevo proceso contra Hungría, tenemos que pensar bien si hay una posibilidad que vamos a hacer más o dónde vamos. Porque siempre la opción o el proyecto de Unión Europea es un poquito también virtual, no es solamente real. Y claramente si utilizamos muchos los instrumentos y la verdad al final no podemos encontrar una solución, es claro que los instrumentos después perden su posibilidad para influenciar las cosas que nosotros todos precisamos. Yo quería decir que nosotros checos pensamos que es mejor hablar, ser unidos y hablar de manera donde nosotros vamos a encontrar una solución para algunos proyectos que de una parte pueden ser vistos como opostos a democracia, pero de otra manera no son tan diferentes de otros países. Yo creo que Florentino ha dicho muy bien que nosotros tenemos diferentes historias, que tenemos diferentes posiciones. En algunas veces y la verdad al final nosotros tenemos que tenemos, tenemos una Europa que podría ser eficaz, que podría ser económicamente próspera y la verdad si hoy voy a decir el último 10 años de la Unión Europea en Europa Central es más sucesivo de que las otras regiones de toda la Europa. Por eso, por ejemplo, hoy en día la República Checa es el mismo nivel como España en desarrollo económico y la Polonia, que es casi la misma economía, es casi el mismo país con el número de la población, está creciendo 5% por año en PIB. Claramente hay algunos de los países de Europa Central, es claro que eso es grato a nuestra participación en la Unión Europea, porque las inversiones, claramente la educación, todo eso, nosotros disfrutamos mucho de nuestra participación en la Unión Europea, pero también los países de Europa del Oeste también beneficiaron mucho, especialmente Alemania. Entonces, al final quería decir, nosotros vamos a ir a elecciones europeas y yo quería que vosotros como los estudiantes y los que son el futuro de Europa piensan bien si va o no va a participar en las elecciones, porque al final lo que nosotros todos vemos es que las personas de edad, vamos a decir, tienen más interés sobre la política y ellos influencian la política y votan los partidos que ellos quieren, pero el futuro es suyo, por eso piensa bien y cuando se va a tener el día 26 de mayo, si participar o no en las elecciones europeas. Muchas gracias.